Los 30 de Kika Nieto, así recibió, con mucha dignidad y madurez. Kika Nieto festejó sus 30 años de vida y lo hizo con sus seres queridos, incluyendo a su esposo Santiago Mey. En Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores, grabó un vídeo que resumía lo que vivió. Además de describir cómo se siente al haber llegado a dicha edad, la modelo confesó que su infancia y adolescencia transcurrieron de manera automática. Ya que hacía lo que se esperaba de ella, sin embargo, ahora vive una época de autenticidad. De saber quién es y de entender el significado de la frase conocerse a sí mismo. Aseguró que ahora puede disfrutar de la soledad, porque vienen con la sabiduría y el crecimiento. Dijo que esta fase de su vida significa paz, dominio propio y controlar sus pensamientos y actitudes. En lugar de lo contrario, como solía sucederle. Además, pidió a los que critican y juzgan que piensen primero sus palabras. A raíz de su revelación, miles de personas la felicitaron por su cumpleaños y le expresaron su agradecimiento por el mensaje que compartió. Me hizo querer cumplir los 30 años, que Dios te siga bendiciendo con muchos más años de vida. Los 30 años son hermosos, me encantó este vídeo, qué bonita la canción. Me hizo llorar, felicidades, bendiciones, feliz cumpleaños, los 30 son geniales.